Bueno, pues ya tenemos aquí este cartel que promociona la vigésima caravana motociclista de Don Mundo por el país de la monarca. Este póster, pues siempre que lo vemos, trae sus variantes, pero luego los identifica con Mundo, el director fundador del Clarín, que tuvo a bien tener esta brillante idea de promover el oriente de Michoacán para el turismo. Y vaya que es un gran evento para todos en general en el oriente del estado. Y que hoy, pues ya tiene su presencia en todo el país y también, por qué no, en el extranjero. Ustedes saben que los motociclistas son hermanos en todo el mundo, ¿no? Está con nosotros aquí el director Héctor Edmundo Tinajero Avilés, quien, como lo mencioné al principio del noticiero, es el heredero, junto con sus hermanos, su mamá, de este legado de comunicación que nos dejó Mundo y que hoy comentábamos también Mundo, que es uno de los mejores diarios del estado y acá en el oriente del estado de Michoacán. Se dice fácil, 50 años. Sí, así es, es un gran esfuerzo. En esta ocasión, pues el periódico El Clarín cumple 51 años. Este es el aniversario del año 2021. El 50 fue el anterior. Ya cumplimos 51 años gracias al esfuerzo, pues, de muchas personas que tuvieron a bien formar este medio, crear el periódico El Clarín. Tú fuiste parte de esa aventura al inicio. Semanal. Era semanario. Y, bueno, pues, ahora nosotros lo celebramos de una manera muy peculiar. Como tú bien lo decías, mi papá nos dejó ese gran legado de este evento, que es la caravana motociclista por el país de la monarca, en donde, pues, más de mil personas vienen a rodar con nosotros. El año pasado tenemos un registro por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que vinieron cerca de 3 mil personas, que fueron las que salieron de la ciudad de Morelia. Y, pues, bueno, es una cosa totalmente fuera de lo normal. El rugir de las máquinas, la sola máquina al acelerarla, pues, hay adrenalina que se pasa, que se vive, que se disfruta. Y, bueno, cabe mencionar que cada uno de ellos que nos vienen acompañando, pues, vienen a disfrutar de la carretera y de la región oriente del estado. Los paisajes que la naturaleza nos da en esta región son únicos y extraordinarios. Y ellos, cada uno de ellos que viene, no se cansa de recorrer la caravana. Cada uno de ellos encuentra algo diferente cada año. Y, pues, bueno, reconocer esa parte que hemos estado realizando en conjunto con los motociclistas aquí en el estado de Michoacán y que, gracias a ellos, nosotros la continuamos haciendo. Menardo, ha sido una caravana muy bonita. Y, bueno, nos da mucho gusto seguir con ese legado que Don Mundo hizo. Por eso le cambiamos de nombre a esta caravana en honor a él. Era la caravana motociclista del Tling por el país de la monarca. Pero decidimos cambiarlo después de que él falleció a la caravana de Don Mundo por el país de la monarca. Y, bueno, eso lo consensamos con los motociclistas. Y ellos estuvieron de acuerdo. Y por eso se tomó la decisión de dejar la caravana en el Tling a nombre de su director fundador. Este, en esta ocasión, por motivos del COVID, ¿no se suspendió? Se suspendió dos años. Ah, sí. Se suspendieron dos años. Y el año pasado, que son las imágenes que están pasando en este momento, la reactivamos. Tuvimos mucho éxito. Tuvimos mucho boom. La gente ya la estaba esperando. Esta foto que está en este momento es la foto del mirador de Mercumbres. Esa es la parte... No, es de Angangueo. Es de Angangueo, perdón. Sí, cierto, es de Angangueo. Es de Angangueo, una colección. Gracias. Es de Angangueo. Esa es la parte de enfrente. Y ahorita va a pasar otra gráfica en donde está esa parte. Es los que están esperando la segunda fotografía del recuerdo. Entonces, es un mar de gente. La emoción que se vive en ese momento, en Angangueo, es impresionante, ¿verdad? Es algo indescriptible. Y quiero decirte que eso es lo que nos llena a nosotros. Esa visión que mi papá tenía sobre el turismo en la región oriente de organizar eventos. En esa foto que está ahí, cada año nosotros nos vamos a la tarea de llevar publicidad a los eventos Biker. Y ahí íbamos con mi papá, Mundito. El doctor Vidal, que es un amigo motociclista, es pediatra. Y está en la ciudad de Morelia. Y ahí estamos con él. Y tu servidor, llevando publicidad de esa foto, fue en Pátzcuaro, en un rodapátzcuaro, que hacen nuestros amigos ángeles de allá de Pátzcuaro, del motoclubo Ángeles Rodantes de Pátzcuaro, creo que se llama. Ángeles Nocturnos, perdón, de Pátzcuaro. Y ahí estábamos llevando la publicidad. Ahí está mi papá promoviendola en una de las salidas ahí de Morelia, de Catedral. Creo que es una entrevista para un medio de la ciudad de Morelia. Y bueno, todo eso, me das, nos llena de emoción cada año para poder hacer esta rodada en compañía de todos los bikers que nos apoyan año con año y venir a conocer la región oriente del Estado. Bueno, llegamos a Mil Cumbres el primer día. La salida es el día 20 de ahí de Catedral. Frente a Catedral salimos el día 20 de mayo y tomamos Mil Cumbres. ¿Qué es el próximo? Es el próximo sábado. ¿El próximo sábado? Este sábado. ¿A qué hora sale de Morelia? Salimos a las 10 de la mañana. Empieza el registro desde las 8. A las 9 tenemos una misa de acción de gracias. Y bueno, nosotros la brindamos a Don Desmundo Tinajero y a la caravana motociclista. ¿Qué padre es allí? Sí, es un padre allí fuera de Catedral. Ah, en Morelia. En Morelia, ahí salió a hacernos la bendición de los cascos. Ahí está toda la familia Tinajero Avilés. Mi papá ahí todavía estaba con nosotros. Y un amigo motociclista de Héctor, nuestro tocayo de allí de la ciudad de Morelia. Trabajador del IMSS. Y pues bueno, un sinfín de personalidades que nos acompañan. Que detrás de esos cascos y de esas máquinas, pues hay un gran corazón por rodar y conocer la región oriente del estado. No, y luego por ahí voy yo a hacer reportajes a algunas poblaciones del oriente. La última vez en donde fue, acá donde venden frutas de bucareo. Y ahí había un grupo bastante, no comparado aquí, unas 50, 80 motociclistas. Y ya le estaba tomando video. Le digo, oiga, oiga, vamos a ir a Ciudad Hidalgo. Y me conocieron porque hago reportaje cada que vienen. Vamos a la caravana de Don Mundo. Le digo, pues allá los esperamos, órale. Y así, no solo ahí, en otras partes donde hay grupos de motociclistas, nos identifican. Porque siempre hacemos este reportaje de TV Monarca para la caravana de Don Mundo. Y hoy, pues no va a ser la excepción. Dios mediante, ahí estaremos llevando a ustedes esta caravana. Que, pues emociona a los niños, a los grandes, a todo mundo. Al paso por esta región hermosísima que es el oriente michoacano. ¿No hay algún costo de inscripción o nada? No, no, déjale. Esta parte también es algo muy importante. Dentro de los encargos que nos dejó Don Mundo fue que la caravana motociclista no tuviera ningún costo para sus amigos bikers. Que vinieran a Ciudad Hidalgo, que conocieran la región oriente del estado y que no se tuviera ningún costo. Entonces, nosotros buscamos la manera de cómo se hacerlo así. Entonces, buscamos patrocinadores. En este caso, pues nos acercamos al gobierno del estado. Que gracias al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya nos apoyó con la logística y con parte de los gastos que intervienen en esta caravana. Para darle los alimentos, el parche y los reconocimientos a los motociclistas. Porque déjame decir que no es nada barato, es un evento muy caro. Sí. Y que nosotros, de alguna manera, como empresa, subsidiamos el 50%. La inversión que nosotros hacemos es el 50% del evento. El otro 50% lo cubrimos con los patrocinadores. Y, pues bueno, este evento ya ha hecho eco a nivel nacional e internacional, como tú lo mencionabas. Y, bueno, esa parte que nosotros hacemos, el turismo, pues deja de rama económica a su paso. Entonces, empezamos en Morilia, que es la capital michoacana. De ahí llegamos a Ciudad Hidalgo. Y aquí en Ciudad Hidalgo, pues también el presidente municipal, José Luis Tellez Marina, a quien les enviamos un saludo y un agradecimiento. También fue patrocinador el ayuntamiento de Hidalgo para brindarles el alimento, la comida aquí a los motociclistas por parte de ellos. Entonces, esa parte es la que también a nosotros nos impulsa. Porque si no tuviéramos el apoyo tanto de las autoridades municipales, estatales, de las corporaciones policíacas, de los cuerpos de auxilio que nos vienen resguardando, pues el evento no sería un éxito. Es gracias a todos ellos, a la suma de esfuerzos de mucha gente. Nosotros somos la cara del evento, pero hay mucha gente detrás de nosotros. A las tiendas comerciales de Ciudad Hidalgo que nos compran un espacio en la publicidad. También ellos nos apoyan, porque también es eso. Ellos, es un juego ganar, ganar. Ganan los patrocinadores, ganamos, nosotros proyectamos para seguir con esta visión de impulsar el turismo y nos deja una derrama económica muy importante. Sí, sí es bastante. No hay tiendita que no atienda. Me imagino, ¿cuáles son los pasos que van dando, qué es decir, el transcurso? En el transcurso de la salida, bueno, salimos de la ciudad de Morelia. De la ciudad de Morelia llegamos al mirador de Mil Cumbres. De Mil Cumbres tomamos el horredor turístico de Pucuato, Sabaneta y Mata de Pinos. Tú, por lo largo del camino de Pucuato, Sabaneta, Mata de Pinos, San Bartolo, Guitareo, Chaparro, vas a encontrarte motociclistas en las orillas de la carretera, en donde están las tienditas comprando algo. Sí, cualquier cosa. Ves los restaurantes, los pequeños restaurantitos llenos. La gente se para a comer, a pesar de que les damos la comida. No, vienen acompañantes. Vienen acompañantes. En coche o en carro. En carro también nos vienen acompañando y deciden quedarse a comer en uno de los restaurantes que hay sobre la carretera. Y tú ves, llenos todos esos lugarcitos. Entonces generan una rama económica muy importante. Llegamos aquí a Ciudad Hidalgo, a la Alameda. Vamos a un recorrido aquí por las calles de Ciudad Hidalgo. Un recorrido rápido porque también no queremos entorpecer el tránsito. Vamos a llegar por el circuito sur. Vamos a tomar la avenida Morelos. Vamos a tomar la calle Cuauhtémoc para dar vuelta a Emilio Carranza. Y tomar el regreso por Guadalupe y Victoria. Un paso por el centro de la población. Y nos vamos a concentrar a la Alameda. ¿A qué horas llegan aquí? Estamos contemplando el arribo entre una y media y dos de la tarde. Ah, bueno. Para estar al pendiente. Allí hace un año hicimos un buen reportaje. Sí, fue hace un año. Sí, fue hace un año. En la plaza del Migrante. Y muchas gentes nos saludan de todo el país. Sí, sí, sí. De todo el país. Después de aquí, ¿a dónde se van? Terminamos en la Alameda. O bueno, en la plaza del Migrante. Terminamos con un concierto de rock. Que es de 4 de la tarde a 10 de la noche. Tenemos tres grupos confirmados. Son dos grupos locales. Y uno que viene de la ciudad de Morelia. Y al día siguiente, a las 10 de la mañana, vamos a hacer la salida de aquí del Jardín Principal, en donde el presidente nos dará la salida, el banderazo de salida. Y de aquí salimos a Irimbo, en donde también nos estarán esperando por ahí las autoridades municipales. Y ahí se dará el desayuno. Ahí estaremos en el desayuno. Para después partir a la foto del recuerdo, que es en Angangueo. Y ahí nos estaremos tomando la foto del recuerdo. Y después bajamos hacia Zitácoro. A Zitácoro tenemos programada la llegada entre una y media y dos de la tarde a la plaza principal, a la plaza Benito Juárez. Hoy estuvimos en una rueda de prensa con el presidente municipal, Juan Antonio Islao Morihuela, quien a lo mejor se suma con nosotros a rodar. Entonces, es muy importante que las autoridades se involucren en este tipo de eventos para que también sientan la adrenalina y vean en realidad lo que es el motociclismo. Porque parte de lo que mi papá tenía como visión era quitar ese estigma del motociclista malo, pandillero. Que hay de todo, pero en este tipo de eventos que nosotros organizamos, siempre se cuidan las formas y ellos nos ayudan. Ya se creó otra mentalidad. Claro. No por nada, pero a partir de ahí, de estos motociclistas bravucones y que haciéndole el escape abierto y andar haciendo relajo por todas las ciudades, son gente, ya ven mucha gente madura. Claro. Y muy tranquila, disfrutando, no causando molestias a los demás. Entonces, pues es un deporte yo creo que muy agradable, no al aire libre. Es una, es una, pues es un hobby, es un hobby, pues no es barato. Es una de las máquinas, traían una máquina de cerca de medio millón de pesos el año pasado. Sí. Y son máquinas que son, pues, muy bonitas. Ellos tienen el cuidado de traer sus máquinas y, bueno, un motociclista ama a su máquina, como no tienes una idea. Entonces, esa parte, pues cambia, ¿no? Cambia mucho la parte de cómo hacer el motociclismo de turismo. En esta fotografía que estás viendo ahorita en pantalla, él es un amigo que es de Toluca, le dicen el 100. Este, él hizo un viaje en motocicleta, en una motocicleta islo de México a la Patagonia. Y el viaje se lo fue financiando, chachareando, arreglando zapatos, haciendo un sinfín de cosas para poder realizar ese viaje. Entonces, como esa historia, te vas a encontrar muchísimas en la caravana motociclista, de personajes así, en donde ellos hacen todo por salir a rodar. No, hombre, es un lujo. Que poco se puede dar, ¿no? Y disfrutar. Sí, yo tuve miedo, pero sí es un lujo. Muy bonito, por cierto. Llegan a Zitácuaro, ahí comen. Comemos en Zitácuaro. Antes bajábamos a la presa, pero por logística, ya tuvimos que cambiarlo, porque para bajar a la presa, pues, se perdía aproximadamente una hora. Sí. Y muchos de ellos ya tienen que regresar a los lugares de origen temprano, porque les gusta mucho viajar con la luz del día. Entonces, lo vamos a cambiar al centro de convenciones, ahí de Zitácuaro, ahí se les estará brindando la comida del día domingo. Bueno, pues, éxito en esta número 20, vigésima. Vigésima, claro. Vigésima caravana motociclista de Don Mundo por el país de la monarca. Y a ustedes, pues, hay que invitarlos a que los reciban con un aplauso, ahora que pasen por enfrente de sus casas, de sus lugares, en todo este trayecto de Morelia hasta Zitácuaro, tomando la ruta de Irimbo y Angangueo. Bueno, no hay ningún costo en la inscripción. ¿Todavía se pueden inscribir? Todavía se pueden. Hasta una hora. De hecho, el registro se hace en la ciudad de Morelia. Nosotros alguna vez tomamos los datos nada más, pero ellos tienen que llenar y firmar su propia responsiva. Ellos firman la responsiva de cualquier situación, porque es muy importante señalar, los organizadores, los patrocinadores y los motoclubs, no nos hacemos responsables de ningún accidente dentro y fuera de esta caravana, porque es un riesgo deportivo, así se considera. Ya contamos con todas las medidas de seguridad, traemos paramédicos, traemos ambulancias, sin embargo, pues las responsabilidades de cada quien y de cada piloto. Entonces, ahí ellos llegan y firman sus responsivas y vienen rodando bajo su propia responsabilidad. Uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las medidas de seguridad que deben de usar los motociclistas, que ya cada uno de ellos lo sabe, y pues van a ser mayores de edad, ¿no? Porque es importante también en esa parte señalarla. Así es. Pues muy bien, Mundo, ya 51 años, ¿en qué fecha se cumple? Es el 23 de mayo. El 23 de mayo, 51 años. 51 años del periódico El Planín. Y 25 años del periódico El Planín, diario de Zitacua. Ya como diario. Ya como diario, 25 años. 25 años. Bueno, pues gracias, y por ahí estaremos este próximo sábado. Pongan mucha atención, todas las familias, al paso de la caravana motociclista de Don Mundo por el país de la monarca. 20 caravanas, la 20ª, la 20ª, la 20ª. Gracias, Mundo, y otras 50 más. Muchas gracias. Ahí te esperamos para que nos acompañes a todas. Sí, cómo no. Gracias. Regresamos en un momento. Gracias. 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 Gracias.